Te invitamos a la primera edición de la FILNIC, Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, este 13 y 14 de septiembre. La FILNIC es una iniciativa del Instituto de Ciudadanos Mexicanos de CUNY, en colaboración con la Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva York, el Instituto Cervantes, City College Downtown, el Consulado de España en Nueva York, el Periódico El Diario y el New York Public Library. La FILNIC surge para promover el talento de los latinos en el Mes de la Herencia Hispana. Esta fiesta literaria se efectuará en el Instituto Cervantes, ubicado en el número 211 Este de la calle 49 en Manhattan. Hola, les saluda José Higuera López, director del Instituto de Estudios Mexicanos de CUNY, para invitarlos a la primera edición de la FILNIC, la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, este 13 y 14 de septiembre, el viernes de 10 a 8 de la noche y el sábado de 10 a 5 de la tarde. Vamos a tener presentación de libros y también muchas actividades para niños. Acompáñennos. Saludos cordiales, mi nombre es Linda Machuca, soy la Consul General del Ecuador en Nueva York y actualmente la presidenta de la Coalición de Consules Latinoamericanos en Nueva York. Quiero invitarles a la Feria Internacional del Libro que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de septiembre en el Instituto Cervantes en Manhattan, aquí en Nueva York, en donde vamos a poder conocer a algunos autores, habrá presentaciones de libros, actividades con la familia y la posibilidad de incentivar a las nuevas generaciones a estar en contacto con nuestra literatura. Vengan a participar en este evento que es gratuito y en el que juntos esperamos poder celebrar el mes de la herencia hispana. Les esperamos. El evento es gratis y abierto a todo el público. Participan 90 escritores, hay 20 países representados y decenas de sellos editoriales estarán vendiendo libros de diferentes géneros. Hay además un programa de poesía que incluye 32 poetas locales en una muestra diversa y amplia de la multiplicidad cultural latinoamericana. La FILNIC incluye una exhibición fotográfica sobre León Felipe para conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento. Comisariada por Alberto Martín Márquez, hace un repaso por la vida poética del autor a través de manuscritos, de fotografías, de cuadros y de pinturas. Así que no se la pierdan. Aquí les esperamos en la FILNIC. En las temáticas que abordará la FILNIC en los paneles y presentaciones de los libros están la experiencia de ser escritor hispano-latino en Nueva York, el imaginario queer y la identidad como inmigrante a través de la literatura. También habrá actividades para todos los niños como cuentacuentos y diferentes tipos de talleres. La FILNIC continuará del 15 de septiembre al 15 de octubre en Lehman College. Para más información, visita nuestras redes sociales en arroba CUNYMSI. ¡Te esperamos!